Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Tenemos hoy un nuevo sistema acumulador de energía, pero que bien podría comportarse como un generador, aunque si sus inventores le están llamando acumulador, pues entonces tendría que decir lo siguiente. Con ustedes, Battery Man. Así me llamo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Bueno, pues atención del dispositivo que tenemos esta noche aquí, porque viene de un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba, es patente española, y se trata de un dispositivo que bien podría ser generador, porque así lo veo yo también, pero en principio está enfocado como acumulador, y como acumulador en pro o como apoyo a esas fuentes de energías renovables. Aquí llevamos mucho tiempo diciendo que efectivamente esas renovables con las que contamos en este momento, y sobre todo España, que en España hay un buen sol, que digamos nos puede dar un cúmulo de horas año bastante interesante, pero también tenemos horas de viento, con lo cual esa fotovoltaica, esa eólica se complementan perfectamente, pero ocurre algo, y es que son fuentes de generación intermitentes. Ese es el problema. Pero sin embargo, este problema se resolvería con acumuladores. Para esto, pues sí, están las baterías electroquímicas, pero caramba, están un poco altas todavía de precio, como para andar poniendo esas megabaterías en esas redes eléctricas. Así que hay que ir a otro tipo de acumuladores, acumuladores como los que hemos hablado aquí en un sinfín de ocasiones, o como el que vamos a hablar hoy. Y es que lo que se ha sacado de la chistera el equipo de investigación de la Universidad de Córdoba, es un dispositivo que lo que hará será acumular para devolver en el momento en que se necesite. Como digo, es patente española, así que moviendo algunos hilos he podido conseguir el dibujo de la memoria de patente. Y bueno, no hay más que un solo dibujo, pero lo suficiente como para apoyarnos un poco y ver en qué consiste. Consiste, como estamos viendo, en un cilindro o en un tubo cilíndrico que irá sumergido, lo que viene siendo pues en un estanque, en fin, en definitiva, sumergido en agua. En este caso, el dispositivo funcionará por la presión hidrostática. Consiste en un tubo cilíndrico que está dividido, es una cámara en su interior, pero dividida por un disco, de forma que habrá una parte superior de la cámara y una inferior, en todo momento divididas por ese disco, y cuando el sistema está cargado, entonces lo que ocurre es que el disco estará totalmente arriba. Así que la cámara estará totalmente llena de aire en este momento. El peso de la columna de agua sobre el disco hará que éste descienda, y al final, pues, ese bajar lo que hará será comprimir ese aire que había en la parte inferior de la cámara, y tendremos un aire comprimido que saldrá por un pequeño orificio y accionará una turbina, con lo cual pondremos a turbinar al sistema. Al final, pues, ¿qué ocurre? Al final ocurre que habrá que retornar el disco a su posición original para cargar el sistema nuevamente. Esto lo haremos mediante fuente externa de energía. Por lo tanto, esa fuente externa, lógicamente, emplearemos la energía en horarios valle, cuando más barato es el precio de la energía. Y, justamente, en los momentos pico, en los momentos altos donde necesitamos energía, ahí es donde se puede poner a generar. Es por esto que decía que el sistema en sí genera. Es un convertidor, ¿no? Digamos que tiene una energía primaria y, al final, convierte en secundaria, pero en ese convertir y en ese momento estacionario, digamos que esto mismo y de por sí lo convierte en un acumulador energético. Así que ya me contarás qué te ha parecido. En principio, hubiera estado bien poder apoyarlo con esas infografías que veis en otros canales, que a veces me decís, Miguel, estaría bonito ver ahí figuras en movimiento. De momento me he podido apoyar, pues, en eso, en el propio dibujo de la propia patente en cuestión. Pero, claro, para esto, para poder moverse con infografías, pues, esos canales, que yo también los veo, que se mueven con esas imágenes, pues, lógicamente, pueden hacerlo. Poder hacerlo significa, pues, que hay cierto retorno. Cuando tú inviertes un tiempo, una energía, pues, sueles tener cierto retorno, lo suficiente para que, si tú no sabes utilizar una infografía, como es el caso de mucha gente, yo el primero, pues, le dices a un tercero, encárgate de hacer esto. Hubiera quedado bonito, por ejemplo, en el programa de hoy, pero, sin embargo, la situación de este canal ya la conoces, o si ya la conocías, te puedo decir que no ha mejorado, sino todo lo contrario. Y, bueno, pues, llegados hasta aquí, lo único que te puedo comentar es que han decidido posicionar este canal en un rincón más escondido aún de donde ya estaba. Y, al final, pues, ocurre algo. Ocurre que, en este momento, pues, las situaciones que, probablemente, tengamos que abandonar. Si no lo hemos hecho ya, pues, es porque me gusta lo que hago y me gusta estar aquí delante de esta ventana donde sé que tú estás al otro lado. Lo que ocurre es que ese tú, pues, cada vez sois menos, sois bastante menos. Y, claro, no solamente eso, es que son muchos años los que llevamos aquí ya como para tener que ver esta situación, ¿no? Vamos a hacer 11 años, el día 8 del mes que viene. 11 años. Así que el único motivo por el que estaba aquí últimamente, pues, era ese mismo. Me gusta estar aquí, delante de esta ventana. Sin embargo, hay un momento en que, si no hay un aporte por parte de lo que estás haciendo, pues, tienes que priorizar en otras actividades que sí lo hagan. Y, al final, pues, en principio, desde luego, tendré que hacer bastante menos. Tendré que aparecer bastante menos de lo que lo hacía últimamente. Y espero no tener que abandonar definitivamente. Sin embargo, lo que sí tengo que agradecer, llegados a este punto, es a esas personas que se pasan por esta plataforma Patreon, donde llevamos un tiempo. Además, la idea surgió incluso de vosotros. Y ahí estamos. Ahí estamos. Y es donde algunos pasáis y hacéis una aportación desinteresada, lo que supone un gesto, pero que, sin embargo, para este canal, pues, supone la ilusión de que, a lo mejor, algún día podamos hacer algo y de que podamos continuar aquí. Aprovecho para agradecer sinceramente a esas personas que se pasan y que, con su gesto, hacen esto posible. También aprovecho para invitar a todo el que quiera pasar por esta plataforma. Pues, la verdad es que todo aquel que tenga bien hacer ese aporte, ese gesto que supone, sin embargo, para este canal, como digo, sería una gran ayuda. Bueno, pues, para eso, solamente habría que pinchar en el enlace que podemos ver en la página principal de este canal, ahí señalado con la flechita, y iríamos directamente a esta plataforma, crowdfunding, en definitiva, donde en su día, pues, puse una aportación lo suficientemente pequeña como para que sea un gesto para aquel que tenga esa voluntad de pasar por ahí. En principio, la plataforma lo fijaba en 3 euros mínimo y, bueno, yo empecé a bajar, me decían que no era recomendable, pero, en fin, agradecimos el consejo y lo acabamos dejando en un euro con algo. Pues, lo dicho, para que aquel que tenga esa voluntad tampoco le suponga un gran esfuerzo. Bueno, por mi parte, lo único que me queda es devolver también el gesto, de alguna forma, con lo cual, pues, para esas personas que hacen de mecenas en esta plataforma, pues, hay algún detalle, como, por ejemplo, el acceso a ese grupo de mensajería donde ya somos también unos cuantos, también vamos a subir ahí algún que otro vídeo que no se haya publicado aquí, o, mejor dicho, que a lo mejor se haya publicado y hayamos tenido que retirar, como ha sido el caso últimamente y por lo que estamos precisamente en la vía muerta, más muerta que antes. Y también se me ha ocurrido otro detalle. Como sabéis, tengo un libro por ahí, ¿verdad? El disparate de ser inventor. Y ese libro, pues, lo he grabado, es un audiolibro ahora, y lo he subido a esta plataforma. De forma que todo el que tenga la voluntad de pasarse por ahí, pues, podrá obtener este audiolibro, en este caso, que he grabado yo mismo, y que son dos horas y media de grabación. Bueno, pues, como digo, un detalle que me parece es justo tener con quien tenga la voluntad de pasar por ahí. Bueno, pues, me gustaría dar mejores noticias, pero en el caso de hoy, pues, son las que tenemos que le vamos a hacer. A lo mejor otro día las tenemos mejores. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.